Organizada por la REUS, por la Red Española de Universidades Saludables, se ha programado fundamentalmente actividades de promoción, de dar a ver, visibilizar. Actividades en los tres campos, en toda la Universidad Política de Valencia. Yo soy muy consciente de la importancia de una vida saludable y me gusta llevarla para sentirme mejor. Yo creo que cuando te tiras tantas horas estudiando, al final la fruta también es muy importante, el azúcar... Entonces, todo lo que sea alimentación saludable es positivo. A partir del lema que es desafíate y dona, dar valor a ese acto tan altruista que todos necesitamos o que podemos necesitar el día de mañana. Conocemos el reto de donar sangre y a mí me encantaría donar, lo que pasa es que soy un poco reacio a las agujas. Lo conozco y dono sangre. Llevo ya más de lo que toca, llevo ya más de seis meses sin donar, pero he estado donando durante dos años, estuve donando. Ahora ya estoy parado, desde que empecé el máster, de hecho, es un máster un poco exigente. Pero sí, lo conozco y me gustaría volver a donar, claro. La universidad no solo en la formación, es una formación integral, no solo del alumno, sino también los profesores, estamos continuamente, todo el personal formándonos. Y por lo tanto, hacer visibles, recordarnos estos momentos, formarnos precisamente en estas necesidades de la sociedad, que el papel básico de la universidad es de cara a la sociedad. Gracias por ver el video.